Hola, buenas tardes. Saludos a todos. ¿Cómo están mis bellas almas? Aquí su amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México, por esta página, Nieves Martínez, Nieves, la paz interior. No sé si me están escuchando, no sé si hay alguien por ahí. Ah, creo que sí, que ya empezaron a conectarse algunas personas. ¿Cómo están mis amados? ¿Cómo se han sentido? Bueno, por ahí leí algunos síntomas, es precisamente por eso quise conectarme, porque la energía está muy, muy potente. La verdad es que, de hecho, hay bastante movimiento a nivel planetario y quería yo comentarles. ¿Cómo están mientras se van integrando? Bueno, comentarles que el día 13 se inicia el nuevo grupo, grupo 3. Estoy muy contenta en esta, desde que empezó toda esta situación. Hemos tenido dos grupos en el reto de bendiciones y vamos por el tercero, con más de 100 personas cada uno, más de 150. La verdad es que está súper bien. Hemos trabajado intensamente. La verdad, hay muchísimas personas con cambios muy importantes en su vida. A través de este trabajo que hacemos de 40 días, con el reto de bendiciones y las leyes espirituales de la creación. Estamos haciendo un trabajo de limpieza, de depuración y de reprogramación a nivel mental, físico, emocional, etérico y espiritual para tener una mayor conexión, porque son muchos los viejos programas que traemos incrustados de tantos años. Y por esto es un trabajo constante diario. Es un trabajo que se realiza a través del grupo de WhatsApp, donde se recibe la información diaria y se hace toda la información. Y luego los domingos nos reunimos vía Zoom. Es un curso que es gratis. El único requisito es tener el compromiso de llevarlo hasta el final durante 40 días, porque este es un trabajo que lo tienes que hacer tú, no lo hace nieves. Cada quien tiene que hacer su propio proceso de ascensión, su propio proceso de trabajo personal. Cada quien tiene que soltar sus viejos patrones y sus viejas formas de hacer las cosas. Y precisamente para eso sirve el reto de bendiciones y leyes espirituales. Bueno, para ellos, para el grupo uno, dos y el próximo tres, también viene un nuevo proyecto. Yo sé que están anhelantes por el nuevo proyecto. Viene un nuevo proyecto que estoy fraguando. Pero bueno, pronto sabrán de él. Yo creo que arrancaremos después de mediados de julio o finales de julio. Pero bueno, ya está, ya lo estoy trabajando. Ya estoy en ello. Y el día 18 estoy preparando un curso para hacer este trabajo de reconexión con el ser, reconexión con el cuerpo causal y con el corazón. Bueno, esto quería comentarles este, ahorita, ¿qué más? Este, bueno, ya veo que ya hay muchos conectados. Gracias, gracias, gracias. El hecho de que te hayas sumado el tiempo de estar aquí en estos momentos es una decisión que yo agradezco infinitamente, pero que el universo también te está diciendo dónde está tu atención, dónde está tu intención, dónde está tu energía. Y esto es muy importante. Esto tiene mucho que ver con estas leyes y cómo trabajamos para co-crear, para ser conscientes, para ser el co-creador consciente de tu existencia. Bueno, ¿cómo se han sentido, bellas almas? ¿Cómo se han sentido? Yo acá en el teléfono no alcanzo a ver nada. Ahora sí que la única forma de ver qué van poniendo es ver acá. Saludos. Si no veo desde la computadora, no sé por qué en el teléfono antes aparecían los mensajes y ahorita ya no. Entonces, bueno, saludos a todos. Saludos Isabel desde Ecuador. Buenas tardes, Marta. Hola, Paula. Saludos a todas. Bueno, ¿cómo están las energías? Por ahí me estaban diciendo hace un momento. Este, algunos están muy cansados, algunos han sufrido caídas, algunos están muy irritados, muy molestos, muy enojados. Algunas personas están así como, como sin saber hacia dónde dirigirse, como perdidas, como confundidas. Bueno, toda esta energía es normal. Acabamos de pasar, no uno, sino tres eclipses. El último lo acabamos de tener el fin de semana. Es muy normal estar cansado, estar agotado, sentir pitidos, zumbidos. Porque además del eclipse que acabamos de pasar, que ha sido súper intenso, que además nos está empujando, y ahorita voy a hablar de esto, porque este cansancio se ve afectado mucho más en algunas personas. Es un momento, además, donde está ingresando a través de la energía y de la frecuencia de Schumann que está ingresando en el planeta. Desde el fin de semana está ingresando una energía muy potente. Creo que fue el lunes tuvimos 99 Hz de ingresos a través de la rejilla electromagnética del planeta. Hay muchas situaciones, las personas que están estudiando esto, hay algunas anomalías en el planeta. Y esto tiene que ver con toda esta energía planetaria. Hay cinco planetas retrógrados que están impulsando a que sueltes ya todo lo que ya no sirve y a que camines muy ligera. Cuando tú tienes todavía cosas sin resolver, pues lógicamente todos los síntomas se acentúan. Además, está teniendo, en este sentido, estamos teniendo con esta energía la reconfiguración del ADN. Entonces, lógicamente, este ingreso tan fuerte y tan potente de energía lo resienten mucho tus células. Para los que no sepan muy bien de qué se trata toda esta energía entrante, imagínate, si hemos estado teniendo entre 50 y 100 Hz en el transcurso de lo que va de semana, normalmente la energía en el planeta era entre 7 y 10 Hz, lo cual hacía que tus células caminaran y funcionaran muy lentamente. Con esta nueva energía entrante, que ya es una energía de quinta dimensión, de alta frecuencia, este, lógicamente, en lugar de estar súper lento trabajando todo tu cuerpo físico, mental, emocional, etérico y espiritual, está trabajando a una velocidad muy rápida. Tus células están como si tuvieran un mega ventilador ahí puesto y, este, lógicamente, pues todo lo que está estorbando tiene que ser, este, trabajado. Es decir, si tú tienes heridas emocionales, si a nivel físico estás comiendo muchas toxinas, si estás, este, acidificando tu cuerpo, le cuesta muchísimo más trabajo, este, el trabajar, el procesar estas energías, el registrar estas nuevas frecuencias, porque estas nuevas frecuencias traen en todos nosotros actualizaciones. Es decir, este cuerpo físico, que viene siendo como tu computadora, necesita vaciarse de los viejos programas, que es este proceso de sanación. Por eso estos eclipses ayudan a que limpies, depures, dejes ir todo lo viejo, para que las nuevas frecuencias y las nuevas actualizaciones puedan ser descargadas. Los hermanos de luz y la energía entrante está trabajando todos los días en poder actualizarte, en poderte ayudar en tu proceso. Para ello se requiere entender que esta nueva frecuencia está activando nuestro hemisferio derecho, porque es mucha energía femenina. O sea, la mayoría de las gentes, a pesar de todo, cuando tú estás bien, nos sentimos muy en paz, nos sentimos muy pletóricos, muy llenos de alegría, muy amorosos. Yo me siento súper, súper, la verdad, como en, uf, como en el, si no en el Nirvana, la verdad es que súper conectada. La verdad es que llevo toda una semana con mucha información, este, así, teniendo acceso a estar muy conectada con los mundos sutiles, a estar muy en conexión, a entrar en mí y poder descargar. Yo lo noto mucho porque empiezo a estar muy intuitiva, empiezo a estar, este, muy concentrada, con mucho foco, y esta semana ya he sentido todo ese foco, toda esa energía, toda esa conexión. Empieza a descargarse muchísima información de otros planos, empieza a estar mi mente súper atinada, puedo estar, este, este, canalizando muchísimo tiempo y muchísima información. Esto te lo da justamente estas nuevas frecuencias. Yo les dije y les comenté, y si no han leído mis reportes de julio, el de los dos reportes que subí hace unos días, este, que viene el despertar de habilidades psíquicas verdaderamente de manera relevante, donde vamos a tener acceso realmente a esas señales intuitivas, a esa capacidad de activación de la pineal. En estos momentos, a muchas personas les duele la cabeza y tiene pitidos en los oídos y tiene incluso molestias en la garganta porque toda esta parte está siendo muy activada a la vez que se está conectando todo con la glándula timo y el corazón. Entonces, es importantísimo que tú escuches tu cuerpo. Es importantísimo que te des los espacios para descansar, para desintoxicar, si pueden ayunar o comer ligero varios días, esto también les va a beneficiar muchísimo. O sea, yo no digo que no coman, pero, este, traten de no hacer grandes comilonas o de no acidificar tu cuerpo, de no alcoholizarte o de no, este, meter mucha carne, muchas toxinas, sino al contrario, trabaja y permite que tu cuerpo realmente sirva de ayuda. Estamos ya en la nueva línea de tiempo, ya está aquí, pero esto depende mucho de cuál es tu frecuencia y vibración para que tú realmente te hagas cada vez embones con esta energía. Es decir, si mi frecuencia y mi vibración en estos momentos está poniendo toda la intención en el caos, en el desastre, en el sufrimiento, estás todavía vibrando en una frecuencia de angustia, de sufrimiento, de que todo tiene que ser luchado, y entonces el universo te tiene en esta situación y en esta frecuencia porque es la que tú estás eligiendo ver en tu escenario de conciencia. Entonces, yo no digo que no estén sucediendo muchas cosas allá afuera, van a caer las ilusiones, se están cayendo los velos, y esto también produce mucho dolor, pero también hay una forma de vida como tal que estamos cerrando. Es una muerte de nosotros mismos. Yo se los decía el otro día en el video donde nos estamos despidiendo del viejo yo y este hay a muchas personas que les cuesta muchísimo trabajo dejarlo ir porque ya no se trata de seguir arrastrando las mismas heridas, las mismas películas, las mismas formas de hacer las cosas, las mismas viejas creencias. O sea, estamos terminando de cerrar estos capítulos. De aquí a diciembre todavía muchos desafíos se nos van a poner, pero es importantísimo que se haya hecho el trabajo porque estamos a punto de terminar de dar el salto como humanidad. Se va a demorar todavía, pero estamos cada vez más notorio la nueva vibración, la nueva energía, y esta nueva energía nos impulsa a hacer las cosas diferentes. ¿Qué quiero decir cuando digo hacer las cosas diferentes? Mismas acciones generan mismos resultados. Estamos acostumbrados a pensar en las viejas formas de hacer las cosas, de que todo tiene que ser luchado, sufrido, que si no te cuesta trabajo, no funciona. Y estos son viejos formas y viejos patrones que tienen que ver con la matriz 3D, en que todo era realmente, nos tenía que costar mucho trabajo y mucho sufrimiento y mucho dolor. Y hoy las cosas ya no funcionan así. Esta nueva energía es muy liviana, es muy ligera, es muy sutil, es una energía muy femenina que actúa a través del fluir. Lo que resiste, lo que tiene que ser luchado, lo que tiene que ser embonado, porque a fuerzas quiero que sea así, esas son viejas formas de hacer las cosas. Eso no te va a traer paz. Las cosas tienen que fluir en esta nueva energía. Es esta ley, estas nuevas leyes, y por eso estamos trabajando con las leyes de bendiciones y con el nuevo proyecto que viene, donde tenemos que entender estas nuevas reglas del juego, cómo se están dando, porque nada que sea forzado va a funcionar. Este es el camino del fluir de las leyes del menor esfuerzo. Realmente representa entrar en un flujo sincrónico. Esto representa entrar en las sincronías, en las sincronicidades, empezar a entender que todo es perfecto cuando se embona de manera perfecta. Y para esto tenemos que dejar de estar actuando desde la mente racional, desde nuestra parte lógica que ha sido la que nos ha estado guiando por siglos y estamos muy acostumbrados. Tenemos que bajar esta mente masculina, racional, la lógica que nos ha ido dirigiendo a querer controlar, a querer manipular todas las cosas, a querer con el ego decir acá, allá, esto me sirve, esto no. Esta persona me sirve o no me sirve, me funciona o no me funciona. O sea, hemos usado demasiado las personas y en estos momentos se requiere entrar en la simpleza del niño, en el corazón del niño, en la pureza del niño que te lleva a la libertad absoluta, que es decir, a la verdad que te hace libre, que esto te va a llevar a tu propia soberanía. Pero lo que estamos trabajando en este ciclo, en este proceso de julio, más que nada, son dos cosas. Darte cuenta, y esto es a lo que te invito, ¿qué tanto se ha simplificado tu vida en estos cuatro meses? ¿Qué tantas cosas que creías que eran de vida o muerte? ¿Eh? Y que ibas a morir si no las tenías en el mes de febrero eran, ¡Wow! Es que si no tengo eso, yo me muero. Y hoy, cuatro meses después, ¿quién eres en verdad? ¿Cuáles son todas esas cosas de las que, pues no te moriste, aquí estás? Y además, ¿qué has aprendido? ¿En quién te has convertido en este ciclo? ¿Cómo es la mejor versión de ti mismo ahora? Entonces, es muy importante que te dediques a hacer esta reflexión, porque en este momento, lo que se requiere de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, a la que soltamos el viejo equipaje de todas esas cargas que veníamos trayendo en todas las áreas de nuestra vida, se nos invita a caminar, pues, por la vida, haciéndonos amigos de nuestra propia locura, en la simplicidad absoluta, ¿eh? Una simplicidad que es como el corazón del niño. El niño no se complica la vida. ¿Cómo actúa un niño? El niño no busca la manipulación, no busca las cosas rebuscadamente. El niño simplemente sonríe y hace las cosas de la forma más simple. Entonces, eso es justamente lo que se requiere de nosotros. Simplicidad y, a la vez, servir a los demás desde el amor más auténtico. O sea, la parte masculina deja de ser esta parte manipuladora para ser esta parte amorosa y servicial también, que tiene toda esta compasión. Y la parte femenina, ¿eh? Realmente es una parte más compasiva, que ya no se pelea consigo misma, que se perdona a sí misma y a los que le rodean y, además, camina en la simplicidad por la vida, en todo lo que sea simple. Por eso es importante entender que estamos a un pensamiento de cambiar nuestra vida. Pero ese pensamiento no es para complicarnos la existencia. En realidad, esta nueva energía, esta nueva forma de vida, todo tiene que ser sumamente simple, fluido. Es una energía liviana. Es una energía donde no nos compete realmente estar ni juzgando, ni criticando, ni descalificando. Simplemente observar, trabajar en nosotros, perdonar, aceptar, integrar y, por otro lado, caminar con esta simplicidad, con esta libertad del corazón de niño. Todo tiene que ser filtrado desde esta mente racional, tiene que saber bajar al corazón y ser guiado por la intuición. Estos, estas improntas que te van a llegar así de unos flaseazos de haz esto, no los eches en saco roto. Empiezan a llegarte estas conexiones con tu yo superior, con tu guía, con tus ángeles, con Dios. Llámalo como tú quieras, no importa. El caso es que van a empezar a llegar las señales, pero si tú estás en el wiri wiri del pasado o en el wiri wiri de querer estar en la misma vieja loca de la casa a todo lo que da, te vas a perder las grandes bendiciones y los grandes regalos que esta nueva energía trae para ti. Acuérdense, estamos en el proceso de renacer. Estamos, la palabra renacer es volver a nacer desde el ser y dentro de este vehículo. Este vehículo todavía me tiene que llevar en este viaje durante mucho tiempo. Entonces, realmente necesito conectar con este cuerpo causal que es mi ser superior, por eso el taller que voy a dar el día 18, cómo conectar con ese ser superior, cómo conectar y obtener esta guía más clara, tener más claridad, cuáles son las señales que me está dando mi yo superior, cómo conecto con él, cómo entro en sintonía para realmente poder seguir esta Wi-Fi universal, tener esta brújula perfectamente conectada y haber soltado todo lo viejo que ya no funciona en mi camino. Entonces, ¿qué se requiere de mí en estos momentos? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde voy? Todo eso está esperando a ser descargado para ti, ¿eh? A que realmente dejes atrás los viejos contratos kármicos, salirte de la rueda de Sara, todo lo viejo y las viejas formas de actuar, ya no es tiempo de seguirlas cargando, pero algunos siguen apegados. ¿Qué significa el apego? Estar pegado a todo lo conocido y no ser capaz de soltarlo porque tengo miedo. En el fondo no es más que miedo, ¿eh? ¿Qué significa el miedo? El miedo es temor y el temor, acuérdense, la palabra temor como tal significa muerte, temor, muerte, realmente me estoy acercando a mi propia muerte si realmente estoy fincada del miedo. Este es un momento de entender todo este proceso para qué me ha servido, lo tengo que recopilar, tengo que decir a ver y este justamente por eso es un momento donde yo les decía sin prisa pero sin pausa, es el momento de ir caminando despacio pero con pasos firmes. No vayas muy rápido, no te aceleres en tu camino porque como le decía hace un rato a alguien y como lo dije el domingo, si te aceleras demasiado vas a perder tu sentido del tiempo y corres el riesgo hasta de caídas y accidentes. Hace un momento como estaba diciendo una queridísima amiga de uno de los grupos que tuvo un accidente. Las caídas van a ser muy frecuentes porque lo que se te está diciendo es no corras, no hay necesidad de correr. El tiempo como tal ya no existe. El pasado, presente y futuro eso eran las viejas líneas de tiempo. Ahorita lo que la línea de tiempo es todo sucede en el ahora, en el presente. Entonces no hay necesidad de correr porque no estás compitiendo con nadie, porque no necesitas acelerar los tiempos, es tu propio proceso de tiempo. Entonces yo hace unos días me sentí así, ay, tengo que preparar el nuevo material. No, no, no. O sea, sin prisa pero sin pausa. Tómate tu tiempo. Todo, relax, tranquilo. No tengo, no estoy compitiendo, no es una carrera. Entonces esto es bien importante porque con la única que compito es con la que se acostó anoche y trato de ser la mejor versión de la que yo era anoche. El resto del mundo no es asunto mío. Realmente no estoy compitiendo yo con nadie ni estoy en el mundo de nadie y lo que piensen de mí tampoco es asunto mío. Habla de ellos, no de mí. Entonces es un momento de integración con estas nuevas energías, que yo lo venía diciendo desde la semana pasada por eso di el curso de integrar estas energías del sagrado femenino y masculino y es bien importante asimilarlas, darnos nuestros tiempos. Necesitamos establecer que se vayan, que nuestras células las empiecen a digerir, las empiecen a procesar, las empiecen realmente a integrar en todo su proceso y en esas estamos, estamos integrando una energía nueva a la cual no estamos acostumbrados. Es una energía muy amorosa, es una energía muy dulce, es una energía que nos invita sobre todo a nosotras las mujeres a sacar nuestra parte más femenina, más amorosa, más sensible, más creativa, lógicamente a todos, porque todos tenemos una parte femenina y normalmente hemos jugado siempre, todo el mundo juega desde el amor controlador, manipulador, ¿qué obtengo? Si estoy contigo para sacarte esto y esto, porque esas eran viejas formas que no tenían nada que ver con el amor. En realidad nos estábamos relacionando desde la carencia, no desde el amor, no desde dos seres completos que comparten y se dan, ¿eh? Desde la completud y esto es la nueva energía justamente viene a que te muestres más vulnerable, te muestres más amorosa, te muestres más capaz de expresar lo que sientes y que te valga madres el mundo, de mostrarte también vulnerable con toda tu historia, aceptándola, ¿eh? integrándola, ya no te enjuicies ni critiques ni censures, sana, cierra, cierra los capítulos, trabaja lo que sea necesario y vámonos que la nueva vida y la nueva Gaia te está esperando con los brazos abiertos, ya deja de estar dándole vueltas a la margarita, este es momento ya del cierre completo, de terminar, de concluir y cerrar todo lo que no procede en tu vida, no puedes cargar viejos equipajes y recuerda, no puedes cargar personas también, ¿eh? no vienes a vivir la vida de nadie, a veces me dicen, quiero que mi hija y mi hijo tengan trabajo y hagan y no sé qué y no sé cuánto, y, o sea, a ti no te corresponde, ¿cómo que quieres vivir la vida de ellos? a ellos les corresponderá buscarse las habichuelas y hacer su vida, pero esto de que quiero, quiero, quiero que la vida de mis hijos están viviendo vidas ajenas, te toca vivir tu vida, a eso te toca, asumir la responsabilidad de tu existencia, ¿qué significa la responsabilidad? es la habilidad que yo tengo para responder en mi vida, de mi propia vida, de mi propia soberanía, de mi propia voz, de mi propia maestría, yo no vengo a vivir la vida de nadie, de nadie, ¿eh? entonces realmente de eso se trata este nuevo ciclo, entender que no puedo cargar mochilas que no me corresponden, es más, hasta la mía la tengo que soltar, ¿entienden? este es el nuevo ciclo, es un parte aguas, yo llevo mucho tiempo hablando del salto, de la nueva era dorada, todo esto forma parte de este nuevo capítulo que estamos iniciando, que realmente ya el proceso de transición está culminando, ya estamos en la nueva era, ya estamos en este nuevo ciclo, ya estamos en quinta dimensión, quinta dimensión, viene esta nueva línea de tiempo, hemos estado pasando por este lodazal de cuarta, los que ya están listos, ya están listos también para recibir el cielo en la tierra de la quinta dimensión, el cielo en la tierra que trae grandes bendiciones, ¿en qué línea de tiempo decides colocarte tú? ¿en la tercera? ¿en la cuarta para seguir en la rueda de sansara? ¿o en la quinta? ¿o sexta? Depende de ti. Entonces, ¿por qué depende de ti? Porque realmente será tu energía, frecuencia y vibración lo que va a atraer la nueva realidad. No lo va a traer los gobiernos, los políticos, lo va a traer tu propia frecuencia y vibración y realmente eso es muy importante en estos momentos, bella alma. Entonces, resumiendo, ¿qué te puedo recomendar para todos los síntomas que tienes en estos momentos? Primero, todo tiene que ser filtrado, mente sintiente, sentimiento, mente sintiente. Entonces, todo lo que yo pretenda hacer, bajémoslo al corazón y escucha en el silencio interno tu intuición, ¿eh? ¿cuáles son los mensajes y las direcciones que te van a ir dando tus guías, tus ángeles, tus maestros, tu ser superior en estos momentos? Va a haber muchas señales, estemos atentos a las señales, a través de los números, a través de las palabras repetidas, a través de las personas que te vienen a decir cosas y que de pronto coinciden, 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 ah, coinciden tres, ah, 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 presta atención, acá hay un mensaje para ti, vive con el corazón de niño, deja de cargar las mochilas ajenas y vive y expresa en libertad, los barrotes ya están, ya no están en tu, en tu jaula, nada ni nadie te está deteniendo en estos momentos, estás listo para empezar un nuevo vuelo, sin prisa pero sin pausa, pasos firmes en tiempo perfecto, no corras, no te apresures, realmente, estate alerta, ve, camina despacio pero firme, subiendo un escalón a la vez, no necesitas ver el fondo, te lo he dicho muchas veces, solo vive el presente, aquí y ahora, sigue tu corazón, la mejor elección, acuérdate, es la que te hace sentir en paz y, desde luego, que haría el amor con todo esto que estoy viviendo, muchas personas quedan atrás, ya lo he dicho, muchas personas, relaciones, llámense familias, ya no vibras, ya no resuenan contigo, es momento de soltar, cada quien tiene su propio proceso, a lo mejor, en algún momento, en la escalera, se vuelven a encontrar, pero si no vibra contigo, este es momento de soltar a cada quien, a veces, la mejor forma que puedes ayudar a alguien, es dejarlo caer, porque acuérdate, hay una ley que yo siempre la digo, hay una ley de la no interferencia, no puedes interferir en la vida de nadie, ni en el proyecto que su espíritu hizo al bajar a este plano, realmente, queremos cargar y ayudar y ayudar y ayudar y ayuda más el que no estorba, es decir, si el mismo Dios te dio el libre albedrío y él no se mete a interferir en tus decisiones de vida, porque cada uno de nosotros pretende resolverle la vida a medio mundo, pretende decirle qué hacer, pretende cacharle, yo lo hice mucho tiempo y eso fue contraproducente, si de algo te sirve mi experiencia, no interfieras en los procesos de vida de nadie, a veces duele que alguien caiga, a veces duele soltar, a veces duele, pero la única forma en que esa persona puede a lo mejor aprender es cayendo hasta el fondo, porque entonces podrá resurgir la única forma de levantarse será justamente cuando llegue a su propio fondo, permite a las personas que vivan su propio proceso, porque su propio proceso será el que les ayude en su proceso de evolución y despertar de conciencia, será lo que ellos necesiten para despertar, no lo que tú creas que es mejor para ellos, no interfieras, es su vida, no la tuya, a menudo me preguntan cómo puedo ayudar a mi hija, no interfiriendo, esa es la mejor forma, manteniéndote al margen, dejando ser a las personas, realmente a veces es muy duro, pero hazte cargo de tu propia vida, de tu propia historia, nada más, es así de simple, justamente, ¿qué se requiere? ¿qué les decía? Simpleza, busca como niño la simplicidad de la vida y de las cosas, el camino más accesible es el de la simplicidad, todo lo que sea simple, fluido, por ahí es el camino adecuado, todo lo que sea resistencia, todo lo que sean viejos controles, todo lo que quieras forzar para que a la fuerza, ese camino ya no es bella alma, entonces realmente no te resistas, es el camino más ligero, sigue el camino, como dice el mago de O, sigue el camino amarillo, que todo sea fluido, ¿no? que todo sea ágil, que todo sea rápido, cuando empieza, cuando es para ti, las cosas van a embonar y te van a empezar a llegar personas, situaciones, trabajos, realmente cuando empiezas a estar en esa sintonía, pero pregúntate muy seriamente, ¿qué has aprendido? ¿desde dónde te estás relacionando? Porque, sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pero realmente hay gente que está teniendo muchísima abundancia, muchísimas bendiciones, que les está yendo muy bien, la pregunta es, ¿por qué a ti no te está yendo bien? ¿eh? en un momento dado, entonces, ¿hay en ti este equilibrio entre dar y recibir? ¿hay en ti esta situación entre el compartir y el saber ofrecerte a los demás? ¿hay en ti realmente esta integración de las dos energías, de las dos polaridades? ¿o sigues este en terrenos duales de blanco y negro, lo bueno y lo malo, y emitiendo juicios? porque ya no se trata de estar en esa sintonía, se trata de integrar esa dualidad y llegar a la unidad para elevarlo todo a un nivel de conciencia más elevado que saque de ti tu multidimensionalidad, tu yo multidimensional, tu yo con una visión más elevada, con una visión y una conciencia más expandida, donde ya no se trata de enjuiciar ni de criticar, sino de asumir que como parte del colectivo tienes una responsabilidad y como parte individual importantísima la tuya en este proceso de ascensión. no se trata de vivir la vida de nadie sino tu vida, vivir tu propia vida con este corazón puro de niño verdaderamente desde el amor y con tu propia libertad. En quinta dimensión tu voz es muy importante, tu propia verdad expresada, la verdad que te hace libre, eso te da tu propia soberanía, no importa lo que digan 200 millones de personas o 100 millones o 20 millones, me da igual, lo importante es tu voz, con que tú creas en ti es más que suficiente, con que tú creas en tu propia verdad los caminos se van a abrir. Esto es muy importante, dejar de ser el juego del sistema y dejar de seguir el juego a todo lo que está afuera y que todo el mundo te esté dando el beneplácito de si hiciste bien o no hiciste bien, lo que digan de mí, este es el momento donde tienes que entender esto, lo que digan de mí o lo que piensen de mí no es asunto mío, es asunto de ellos, que cada quien se resuelva su vida, no he venido a resolver la vida de nadie, esto lo tienen que entender y eso es lo que te une a tu paz interna, a ser el gran revolucionario que necesitamos en estos momentos, nuevas ideas, frescura, nuevos proyectos, atrévete a salirte de la caja y hacer las cosas diferentes, no quieras caer en lo que hace todo el mundo o no quieras estar copiándole los proyectos a otros o no quieras estar haciendo lo mismo que hace el otro, sé tú mismo y siempre acuérdate, en esta nueva frecuencia es importantísimo la integridad, la lealtad y la integridad, la integridad es ser congruente entre lo que piensas, sientes, dices y haces, esto tiene que estar en coherencia y verdaderamente actuar en esta armonía perfecta, ya no se trata de engañar, de tranzar, de robar, toda la gente que pretende ser abusiva en esos sentidos, no le van a salir bien las cosas, no se trata de verdaderamente, ajá, soy muy fregón y entonces yo te cobro, no, no se trata por ahí, o sea, yo entiendo que las cosas te han llevado un tiempo, pero tampoco se trata de que seas abusivo en estas situaciones, porque realmente a la larga todo acaba por caer por tu propio peso y al final la vida te regresa a lo que das, exactamente, entonces es muy importante que este corazón cada día esté más pulcro, más limpio, que verdaderamente entiendas que son nuevas reglas del juego, ojalá y esto se les grave bien, nuevas reglas, nueva energía, nueva frecuencia, nuevas oportunidades, nuevas oportunidades, no hay crisis, la palabra crisis como tal no existe, lo único que significa la palabra crisis es cambio y el cambio es la única constante en nuestras vidas, la humanidad está pasando por un proceso de evolución muy importante, que hablaré de esto en otro momento porque si no el video ya se va a hacer muy largo, pero entendamos que este salto dimensional viniste y lo elegiste para vivir este momento y sabes perfectamente cómo resolverlo, tu yo superior lo sabe perfectamente, ya ha vivido estas experiencias, tiene exactamente todas las situaciones que antes no funcionaron y que ahora funcionarían, tiene todas las respuestas pero estás tan en la loca de la casa y en el afuera y en todo lo que está sucediendo que no entras en silencio interior que no escuchas a tu divinidad dentro de ti que no escuchas el fractal de la fuente que está dentro de ti y por eso también estás perdido o perdida y no encuentras la brújula hacia donde dirigir tu camino depende de ti y si te diré una cosa en estos momentos salta brinca baila haz actividades creativas colorea mandalas ilumina pinta dibuja saca tu creatividad todo lo que da todo lo que te haga feliz todo lo que te llene el corazón esto es muy importante y ánclate a tierra todos los días porque las nuevas frecuencias nos exigen eso yo les he dicho muchas veces que en mi este muro hay meditaciones en youtube este que pueden encontrar para anclarse a tierra eso es diario para evitar accidentes para tener más energía para no estar tan cansada para realmente estar todos los días este con una energía nueva sal ve a la naturaleza ve a un parque abraza un árbol este entra en contacto y conexión camina descalza por tu casa por la madre tierra realmente es muy importante que hagas contacto con Gaia en estos momentos porque eso va a traer una energía diferente y por favor no se queden todo el día en sus casas salgan 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 tomen el sol permitan que esta nueva energía active a nivel celular todo su nuevo ADN y sus frecuencias que están siendo activadas este y me dicen mucho salgan 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 tomen el sol el sol el sol y el aire es muy importante y si estás en un lugar donde hay playa camina por la arena en la playa este date el permiso de disfrutar de entrar en esta sintonía como cuando eras niño juega con la arena haz cosas este con la tierra planta plantas dedícate a la jardinería haz cosas que te que te conecten con con Gaia esto va a traer nuevas ideas frescas para ti es una forma de entrar contigo mismo inclusive hasta ponerse a limpiar de pronto a profundidad realmente te hace estar en un estado del ser yo a veces me pongo a limpiar la cocina y me pongo a sacar y entonces empiezo a entrar en una en una mentalidad diferente entonces realmente que se requiere de ti hacer lo que a tu corazón le haga feliz y que esto eleve tu frecuencia vibracional porque vas si no a sentirte muy agotado llevamos cuatro meses bellas almas esto en lugar de mantenernos con más energía si tú no has sabido controlarte nos mantiene bajándonos nuestro sistema inmunológico ya es tiempo ya no lo permitas mantén tu frecuencia elevada porque porque ahora va a ser mucho más fácil enfermarnos de cualquier cosa porque es como los niños cuando los niños empiezan a gatear realmente caminan por el suelo se meten las manos a la boca porque eso favorece a su sistema inmunológico les hace más fuertes les hace más resistentes y ningún pediatra del mundo te dice no permita que sus hijos gateen al contrario bueno pues a nosotros nos ha pasado lo mismo nos hemos vuelto alejados del mundo ahora no nos tocamos ahora no nos abrazamos o sea el amor cura y nos restringimos todo eso y entonces ahora nuestro sistema inmunológico fue bajando es momento de que conectes con Gaia de que abraces a tus hijos de que les des este cariño a las personas que conviven contigo que verdaderamente te nutras porque los abrazos abrazar amar cura y sana y eleva tu frecuencia vibracional escucha mantras escucha música arriba de 500 hertz esto te elevará tu frecuencia vibracional también sanará tu casa sanará tu espacio recuerda que la casa es la continuación de tu propio templo y come sano muy sano bueno bellas almas pues que les digo les invito a suscribirse al reto de bendiciones que arrancamos el nuevo grupo el día 13 es el grupo 3 estoy muy contenta porque el grupo 1 y el grupo 2 les agradezco infinitamente el bello trabajo que han hecho casi alrededor de 300 personas y bueno en este nuevo grupo ya van como 80 y tantas personas inscritas este entonces aprovecha tu oportunidad es gratis es un trabajo de 40 días que se requiere de ti compromiso compromiso y compromiso porque eso tú eres la mejor promesa que puedes hacerte a ti mismo eso significa la palabra compromiso yo me doy el tiempo y verdaderamente me atiendo me cuido me protejo porque yo tengo este compromiso a veces cuando las personas me preguntan por el por el whatsapp y tiene algún costo y les digo este si tu compromiso este por 40 días económicamente ninguno pero tu compromiso por 40 días y entonces la gente se queda así ah bueno entonces yo te aviso y entonces ahí te das cuenta justamente de la poca el poco compromiso que cada quien tiene consigo mismo la gente siempre está buscando cursos gratis la gente siempre está buscando pero cuando ellos les toca hacer este trabajo consigo mismos las personas pasan de largo y no lo quieren hacer y esto insisto yo esto este proyecto lo abrí porque dije yo creo en el ser humano y creo que podemos tener y acceder a un mundo mejor creo que podemos y merecemos ya el mundo de quinta dimensión y precisamente por eso abrí el reto de bendiciones y leyes espirituales universales que verdaderamente muchas personas han accedido lo han hecho y sé que les ha cambiado la vida en buena medida entonces yo sí creo en el ser humano yo sí creo que tenemos derecho a un mundo diferente yo sí creo honestamente que merecemos el cielo en la tierra que nos lo hemos ganado a base de todo lo que hemos sufrido tantos siglos estelares este es el momento de hacerte cargo de ti mismo de dejar de ser una persona que realmente no se responsabiliza de sí mismo ni de su historia y que realmente adquieras tu propia maestría y tu soberanía personal este es el momento de dar a luz al nuevo ser que hay en ti este es el momento de tu renacer bella alma entonces responsabilízate de tu propia historia abrázala amala y entiende que ha servido para ser la mejor versión de ti mismo y que hoy es el momento de abrazar tu vida en todo en todo en todos los aspectos bueno bella alma pues ya ya hasta me me emocioné realmente como pueden inscribirse en mi ahí están los datos en mi página del reto de bendiciones para inscribirse es muy sencillo solo tienen que ingresar en mi página de ahí les manda a mi whatsapp y de ahí los voy a incluir en el grupo este de whatsapp donde les mando la información todos los días bueno no es nada complicado ahorita les voy a dejar el link también arriba y bueno les agradezco infinitamente a todos los que están compartiendo este video para que más personas se puedan beneficiar entender qué está pasando las energías van a estar muy altas bellas almas entonces por favor sin prisa pero sin pausa y bendice todo lo que te sucede que todo todo está perfecto y en perfecto orden divino agradecelo bendicelo como yo te agradezco y te bendigo a ti todas las preguntas con mucho gusto este y todos los comentarios ahorita los leo porque no puedo estar así como en dos sitios a la vez pero ahorita les voy a dejar aquí arriba el link donde pueden inscribirse al reto de bendiciones y también pueden tener acceso para el curso del día 18 en la reconexión ese sí va a tener un costo pero pues ustedes me dicen cuál curso quieren y este y estamos en contacto los que están vibrando en alta frecuencia de verdad empiezas a ver la luz los colores la belleza la paz la benevolencia el amor gracias por ser y estar en mi camino así es mi mundo yo sí creo en la magia y sí creo en los milagros besos y abrazos bella alma bendiciones infinitas namasté y y y y y y y y y